Buenos días, esta vez vamos a tener una dinámica un poquito diferente en el video va a ser lo mismo en el sentido de que vamos a hacer una pieza la cuestión es que ahora estoy intentando implementar un nuevo formato como están viendo, yo voy a empezar a poner algunas instrucciones aquí en el video de lo que se va a hacer, o de lo que se puede hacer y en este caso ya no voy a estar hablando tanto entonces, de antemano les digo que si les gusta el video suscríbanse, dale like y pues bueno, los dejo ver el video pongan en los comentarios alguna sugerencia que le agreguen gracias 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 gracias